Sin miedo en la lengua Juicio político para el presidente Juicio político para el presidente Recibimos de Macha Verde un movimiento de ciudadanos que existe nacionalmente y que ha estremecido el país en los últimos, desde el 22 de enero Este documento para que nosotros, diputados nacionales lo canalicemos a la Cámara de Diputados Nosotros nos comprometemos a estudiar el documento y cumplir con nuestra responsabilidad porque la Constitución de la República le da poder a los ciudadanos y a las organizaciones sociales a presentar documentos